Toma Buenas Buenas noches Me voy a bajar ¿Cómo estamos? Tengo que bajar, ¿ah? Dice este que por aquí no quepo Además de gordo Bajo me está llamando Es que es que derecho Derecho no cabes Derecho, derecho no cabes Ni tú ni nadie ¿De mi edad? Nadie Soy un culo gordo Esto es para niños De verdad cuando lo vean algunos niños van a decir Con los brazos Con los brazos no quepo Cuando los vean los niños van a decir Madre mía He cabido He cabido Si que por cojones te tienes que poner del agua Derecho La pena es que no te quedes ahí clavado Es decir, no puedo salir, me cago la hostia Me voy doblan los brazos Madre mía dos, me voy doblan los brazos Prosigue coño ¡Me toca a mi! ¡De verdad! ¡No siento las piernas! Más alto ¡Más alto! Esto ya es preocupante Afectivamente Afectivamente ¡Hala! ¡Ya ha acabado! Te voy a dar un par de saludos A dos chicos catalanes Nos han saludado Jorge Y Víctor No confundamos Víctor, por cierto Soy Pedro y soy negro Jorge y Víctor He practicado algunas palabritas en catalán Y me voy a intentarlo ¡Hola amigos Víctor! ¿Cómo era el otro? ¿Víctor? No me acuerdo Hola amigos de Cataluña Ahí tienes que apuntarte las cosas Hola amigos de Cataluña, bienvenidos a la ruta 7 Moltes gracias por seguirnos Al blog de BlackBankGallego Al canal de Youtube De la ruta No, de la rut Moltes gracias por seguirnos Y me he visto en Altas rutas Rutes Voy a intentar hablar catalán Una mica de tiempo Dani ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Bien ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Frank, ¿cómo se va? De puta madre Enchúfame Ah, voy va Frank Al hablar catalán No, yo no parlo catalán O al jorrarse Que no tengo ni puta idea O al fastidiarse el cul Más saludos Esta vez va a ser dos Porque si no En uno de los vídeos siguientes Lo voy a apretar Vamos a ver No me chufes con el zoom Que seguro que me está saliendo mi nariz ¿Cómo me conoces? Bueno, un saludo a Ángel Vascón Parada Gracias tío Ánimo tío ¿Qué pasa? De puta madre A los dos de Luquite Que ya sabemos Ángel 91 Ah, un saludo a Potrex Potrex A Tato Taxi Potrex, como tú te llamas tu nombre Muchas gracias Pedazo de nombre Me gusta Ángel De verdad, muchas gracias Ya te lo he dicho Saludos a Saludos a Tato Taxi Nelson Nelson Mojo Picón No, Nelson Vereda ¿Cómo? No, Vereda no Vezeta Rivera ¿Rivera? Nelson Nelson Virreda Rivera Rivera Nelson Rivera Muchas gracias Perdón 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 a este Que es Canario Que es Canario Que no, no Si es Canario Uy, que buen Y saludos a Tato Taxi Y a Tato Taxi Saludos a Tato Taxi Tato Taxi Muchas gracias Trae un momento ¡Párate! Y también saludos a Sora Rodríguez Muchas gracias también por seguirnos A los tres, a los tres Muchas gracias a todos Vamos a hacer un repaso Ángel Vascón Prada Nelson Rivera Creo que era Cabrera Neson Rivera Cabrera También A Tato Taxi Tato Taxi Y a Sora Rodríguez Muchas gracias Y a los tres esto el mensaje A Santi Montalvo también Un saludo Eso después Ah, vale Os nombraremos después No os preocupéis De prisa, cinco minutos Voy a decir una cosa A Tato Taxi Hay una figura en España Que ha sido taxista Búscalo en internet Búscalo en Youtube A Tato Taxi Busca A El Fari El Fari Taxista como no Por cierto Seguro que lo conoce Hay un vídeo Que lo voy a sacar Ahora voy a Lo difundiré por ahí Un vídeo de la APM Que sale El Fari cantando Sexy en el héroe De LMV Ah, una pregunta Que quiero que nos conteste ¿Quién? Tato Taxi Una tonta que tengo yo ¿Tienes? ¿Qué es? ¿En el asiento? ¿La movida esa de las bolas? No, no contestas por favor Y dinos ¿Eso es cómodo? Es que lo he pensado yo siempre ¿Eso será cómodo? ¿Tendrá la cope puesta? ¿Estará este? ¿Este está cómodo? ¿Este muchacho está cómodo? Pues tú igual ¿Es verdad que todos los taxistas de España Son de Del Atlético de Madrid Y X tienen puesta la cope? Eh... Bueno, eso Y que eso Arriba la ruta Yo estoy hoy Subidito ¡La ruta! ¿Nos vamos? Venga, hasta luego 6 minutos ¡La ruta, la ruta! El siguiente vídeo ya se la veía Ya es Mis preguntas Sí Bueno Venga Venga, lúcete un poco Venga, Dani Di tus dos frases Eh... Like y favoritos No Pues sí, además Entonces ¿Cómo se... Se llama ahora Duwap? Ahora Duwap se llama Wekiiis ¿Y la otra? Caminito de Jerez Caminito de Jerez Hacer un remix Un remix De Radical o Dupe Step Como lo queráis Ah, quiero ver una cosa Vamos para allá Muy En la ruta de Samuel Esto Enchufa pa'lante Esto estaba congelado Voy a ver si sigue congelado No creo A ver si está congelado A ver cogeo las cosas Se nota como hay agua y mierda principalmente Mierda Y un palé No es muy profundo Bueno Bueno, pues nada Teníamos esa tonta Hasta luego Bueno, hasta luego Hasta luego